a recibir del Señor. Amén. Por eso estamos aquí hermanos, porque necesitamos de Él y necesitamos tanto de Él. Amén. Porque el único que lleva a nuestros vacíos es Él solamente, Jesucristo. El único que lleva a nuestras almas. ¿Por qué? Porque Él lo ama por mano. El único que lo ama a nosotros, Jesucristo. Nadie es más. Es un amor genuino, un amor transparente, un amor que realmente no se compara con nada terrenal. Amén. En este día yo lo invito a orar hermanos. Lo invito a orar por su necesidad, lo invito a orar hermanos. Postrémoslo delante del Señor. El Señor escucha nuestro clamor. Amén. Amén hermanos. Para empezar el culto. Oh Señor, Padre Santo, Señor, aquí estamos, Rey. Aquí están nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, rey rendidos a ti, papá, Señor Dios de la gloria, Padre. Señor Jesucristo, Rey, Padre, necesitados somos, papá, Señor, Rey, necesitados de su presencia, Señor, necesitados, Rey de la gloria, Padre. Por eso estamos aquí, Padre, porque necesitamos cada día de usted, Señor amado, Rey, Padre, porque usted lo formó desde el vientre de nuestra madre, Padre Santo, Señor Rey, para este tiempo, Señor Dios de la gloria, Padre. Nuestro embrión vieron sus ojos, papá, Señor Rey, amado, Señor Rey, Padre, y tú formaste, Señor, desde ahí, papá, Señor Rey, y lo escogiste, Señor Padre, para esta salvación tan grande, Padre, Dios mío, Rey, esta carrera, Señor Padre, que cada uno la corre, Señor Padre, para heredar la vida eterna, Señor Dios de la gloria, Padre, la nueva Jerusalén, Rey amado, Señor Rey. Padre, que usted está preparando, Dios mío, para sus hijos, Dios de la gloria, Padre, oh, Dios mío, Padre Santo, Señor Rey, Padre, yo le pido en esta tarde, Señor, tome dominio y control de todas las cosas, Señor de la adoración, Padre, tome dominio de la coordinación, Padre, tome dominio de la predicación, Rey de la gloria, Padre, tome dominio, Señor Padre Santo, de todo corazón, Padre, que están en este lugar, Papá, Señor Rey de la gloria, Padre, aun de los niños, Padre, tome dominio, Espíritu Santo, de Dios, en el nombre de Jesucristo, Rey, oh, Dios mío, Señor Rey, Padre Santo, bendito Rey, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea el honor, Rey de la gloria, Padre, solo usted, Señor Rey de la gloria, en nuestro Salvador, Padre, en nuestro refugio, Señor Rey, en nuestro amparo, Señor amado, Rey de gloria, Padre, a quien iremos, Señor, a quien iremos, Rey de gloria, Padre, sino a usted, Padre, porque usted tiene palabras de vida eterna, Señor, palabra de dirección, Señor, palabra de corrección, Señor, para su pueblo, Padre, para nuestra vida, Señor Rey, Padre, porque necesitamos cada día de usted, Señor, que lo direcciones, Señor, en este tiempo, Padre, oh, Dios de la gloria, Padre, bendiga este culto, Señor, Padre, bendiga la adoración, Rey de la gloria, Padre, bendiga a cada hermano que ha llegado en este día, Padre, oh, Dios de la gloria, Padre, entra a sus corazones, Padre, sea su Espíritu un santo, ministrando, Padre, ministre la vida en este día, Padre, en el nombre de Jesucristo se lo pido, Rey, Padre, porque solamente usted lo puede hacer, Padre, oh, Dios de la gloria, papá, Señor Rey, gracias te damos, Padre, damos comienzo, Señor, en este culto, Padre, damos comienzo, papá, Señor Padre, Dios mío, Padre, para levantar manos a usted, Padre, rendido, Señor, en señal de rendición, Señor, al único Rey, Padre, al único Salvador, papá, Señor Rey, al que hizo los cielos y las tierras, Rey de gloria, Padre, gracias, Señor, por llegar hasta acá, Señor, gracias, papito amado, Señor, Rey de gloria, Padre, gracias, cordero de Dios, que sea su nombre, Señor, dejamos todos sujetos a usted, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, gracias, papito santo, amén, Señor. Llévame a tu casa, oh, Señor, donde tu presencia lo estoy, llamando a mi vida siempre estás, llamando a mi vida siempre estás, diciéndome que has preparado un lugar, llévame a tu casa, oh, Señor, donde tu presencia lo estoy, llamando a mi vida siempre estás, diciéndome que has preparado un lugar, Padre, Padre, mi Espíritu ama por ti, Padre, mi vida pertenece a ti, y en Cristo me has dado la oportunidad, la oportunidad de volverme a tus caminos, y en tu reino, y en tu reino estás, y en tu reino estás, en él tú me has dado un lugar, para tu ser de verdad, para tu ser de verdad, Padre, Padre, mi vida pertenece a ti, Padre, mi vida pertenece a ti, mi vida pertenece a ti, Quiero habitar En la casa de mi Dios Donde su gloria Me llenará Quiero habitar En la casa de mi Dios Donde su gloria Me llenará Quiero habitar En la casa de mi Dios Donde su gloria Me llenará Quiero habitar En la casa de mi Dios Donde su gloria Su gloria Me llenará Padre 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 Mi Espíritu Te ama por ti Padre Amá Padre Mi vida Pertenece A ti Padre Amá Amá Padre Mi Espíritu Amá Por ti Padre Amá Padre Padre Mi vida Pertenece Pertenece A ti Padre Amá Padre Padre Amá Padre Amá Padre Mi vida Amá Padre Amá Padre Amá Padre Amá El Espíritu y la Iglesia dicen ven Padre, Abba, Padre El Espíritu y la Iglesia dicen ven Padre, Abba, Padre El Espíritu y la Iglesia dicen ven Padre, Abba, Padre El Espíritu y la Iglesia dicen ven Ven, ven, ven Señor Jesús Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven En las alturas, en su trono de gloria, Él está, firme está, exaltado a lo sumo por pagar tan alto precio. Exaltado en una alabanza y con gloria, recibido en los cielos, Él ascendió y volverá. Cristo volverá y volverá con justicia a reinar. Y volverá, trompeta sonará, en gloria y majestad, su iglesia llevará. Amén. En las alturas, en su trono de gloria, Él está, firme está. Exaltado a lo sumo por pagar tan alto precio. Exaltado es con alabanza y con gloria. Recibido en los cielos, Él ascendió y volverá. Cristo volverá y volverá con justicia a reinar. Y volverá, trompeta sonará. En gloria y majestad, su iglesia llevará. Con alabanza y con gloria. Con alabanza y con gloria, recibido en los cielos, Él ascendió y volverá. Cristo volverá. Cristo volverá y volverá con justicia a reinar. 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 Trompeta sonará. En gloria y majestad, su iglesia llevará. Y volverá con justicia a reinar. 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 Pronto ynverá. Trompeta sonará. En gloria y majestad, su iglesia llevará. Y volverá con justicia a reinar. Él volverá. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de su presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de su presencia. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante mí. Y el perfume llena este lugar. Y asuba este aroma como un cántico a ti. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de su presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de su presencia. No hay nada mejor que buscar de su presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de su presencia. No hay nada mejor que buscar de su presencia. No hay nada mejor que buscar de su presencia. No hay nada mejor que buscar de su presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de su presencia. No hay nada mejor que estar contigo. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti Y el perfume llena este lugar Que suba este aroma como un cántico a ti Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador De gloria en gloria te veo Mientras más te conozco, yo quiero saber más de ti Oh Dios, cuán buen alfarero Cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Tu amor De gloria en gloria te veo Mientras más te conozco, yo quiero saber más de ti Dios, cuán buen alfarero Cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen Señor Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor Saturarme de tu espíritu Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Como tú Quiero caminar siempre contigo Quiero caminar siempre contigo Y tomarte fuerte de la mano Y sentir tu amor Y sentir tu fortaleza en mi Y sentir tu amor Y sentir tu amor Porque en ti Porque en ti se encuentra Porque en ti se encuentra Mi carga es ligera Mi carga es ligera Y sentir tu amor Y sentir tu amor Y sentir tu amor Porque en ti Porque en ti se encuentra Porque en ti se encuentra Y sentir tu amor Y sentir tu amor Y sentir tu amor Porque en ti se encuentra Porque en ti se encuentra Porque en ti se encuentra Mo 하니까 Por eso Porque en ti se encuentra Y sentir tu amor 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 Amén, hermano Gracias, Señor, te damos, Rey Gracias, Padre, porque en ti, Señor, es ligera nuestra carga Rey de la gloria, Padre Señor, en este día te la entregamos, papá, Señor, Rey de gloria, Padre Cual sea nuestra carga, papá, Señor, nuestros problemas, Padre